Fiel amante de la poesía, férrea defensora de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, inalcanzable y apasionada. Así recuerda la poeta Dolores Castro a su amiga y escritora Rosario Castellanos. Lo primero fue para mí, creo, que la amistad de Rosario Castellanos, porque las dos teníamos ganas de escribir. Las dos éramos de una familia, pues, de costumbres antiguas. Solo la diferencia estaba en que Rosario leía a Simón de Beauvoir, leía a Virginia Woolf y a Muncher. Pero a nosotras nos gustaba toda clase de poesía. Bueno, a mí menos una poesía erótica que no decía nada. Las poetas se conocieron en 1939. Dolores tenía 16 y Rosario 14. Las unía el gusto por leer y escribir. Eran mujeres que libraban las mismas batallas por su libertad, en una época en que la crianza y la cocina dictaban la esencia femenina. En ese momento había como un interés grande, porque la mujer participara desde los años 50 en adelante. En el año 52 ya pudieron comunicarse con el presidente y decirle que iba a tomar posesión y decirle qué pasaba. Entonces él dijo, pues, ustedes quizás pueden ya dar su voto, pero de ninguna manera ser una presidenta. A sus 96 años su memoria está intacta y lo demuestra al hablar con Litoral sobre su relación con la autora de la novela, Balún Canán. Coincidieron en la Escuela de Leyes Mascarones y luego en la carrera de literatura. En los años 50 estuvimos Rosario Castellanos con una beca. Y yo como invitada de ella, toda la etapa escolar, bueno, escolar, no, pues universitaria. Nos veíamos Rosario y yo a la salida de las clases en el café de filosofía. Y entonces seguimos enseñando a cada quien, a la otra, lo que había escrito. En esa etapa conocieron a los directores de la revista América, Efren Hernández y Marco Antonio Millán. Entonces mis primeros poemas y también muchos de los rodeos de Rosario se publicaron en la revista América. Y ellos publicaron mi primer libro. Rosario Castellanos y Dolores Castro permanecerán unidas por la poesía, las ideas y los sueños de libertad y como figuras de las letras mexicanas. Y ella decía que nunca corregía un poema, porque cuando lo escribía ya lo tenía sin estructura. Todo lo que un poema requiere. Y ya salía el poema, lo escribía luego luego. Yo lo había escribido. Recuerdo que una vez en una islita de un río, de pronto le llegó el poema y ahí nos bajamos y escribió el poema. Bueno, creo que le sirvió mucho que era una mujer muy inteligente, aparte de sensible. Gracias. 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 Gracias.